12 de la mañana de este 31 de mayo Bienvenidos queridos espectadores a una nueva cita con la información comarcal aquí en Canal Sierra de Cádiz en este directo que ponemos en marcha a diario para contar la actualidad de la comarca en una jornada en la que el tema de la COVID, la pandemia sigue todavía ahí presente nosotros estamos deseando ya cambiar el formato, olvidarnos un poco de los datos y demás pero todavía creo que nos queda que prestar un poco de atención a esta cuestión Hoy vamos a hablar de ese tema, sin duda, pero también vamos a hablar de las demandas que se hacen en el municipio de Bornos a través del colectivo Bornos se mueve que nos vuelve a traer algunas demandas para poner encima de la mesa vamos a hablar del casco antiguo de Arcos, del proyecto de Ciudad Amable con un portavoz representante de los vecinos que vamos a tenerlo aquí en plató y con el que vamos a poder departir para conocer un poco más cómo está ese proyecto y cómo está el ánimo de los vecinos a estas alturas vamos a hacer un repaso en general de todo lo que se está moviendo en la comarca de la Sierra de Cádiz relacionado con toda la actualidad, muchas cosas que vamos a ir poniendo sobre la mesa en esta hora y media que viene a durar el programa pero déjenme volver al inicio de lo que ya os comentaba al arrancar y es que hoy es un día clave para los datos COVID lo es hoy, lo serán los próximos días son días importantes para entender cómo va evolucionando la pandemia no porque estemos pendientes de restricciones en la sierra algo que parece que está lejos, salvo en el municipio de Espera no porque haya las situaciones tan complicadas que ha habido en otros momentos de hecho tenemos una tasa de solo 200 habitantes por cada 100.000 afectados no porque se esté endureciendo mucho la situación de muchos municipios que de hecho cada vez son más los que tenemos incluso en tasa cero con lo cual no es esa la preocupación pero sí porque tenemos que ver la tendencia hay municipios donde la tendencia nos preocupa en los últimos tiempos donde nos preocupa la situación que se viene viviendo en los últimos días como vemos esos picos de sierra, ahora subo, ahora abajo no terminan de despuntar y no terminan de irse hacia abajo que es lo que al final nos interesa y queremos ver esa evolución y para esos municipios la verdad es que las jornadas de los lunes pues son los lunes negros casi son complicadas las jornadas ¿por qué razón? bueno pues porque los lunes se acumulan los casos de desde el viernes que no conocemos los últimos datos y alguna vez pues nos hemos llevado disgustos importantes en algunas en algunos municipios en cuanto a la evolución ya decíamos la semana pasada que empezábamos a ver ciertos ciertas señales de cambio de tendencia por ejemplo en Bornos que se confirmaron día después bajó y bajó muchísimo el COVID pero es que empezábamos por ejemplo a ver esa tendencia al cambio en uno de los dos pueblos no solo en uno los dos pueblos que presentan la misma tasa más alta dispara entre ellos pero donde se presentan más problemas y es que espera pues tiene 36 casos activos con 12 en la última semana 24 en la anterior por tanto la tendencia también puede ser a la baja en esta misma semana y a lo largo de la misma incluso podría ver cómo desaparece casi un tercio de los casos COVID que tiene y poderse ir a una tasa de 600 en lugar de la tasa de 930 que actualmente tiene pero nos preocupa mucho también la situación de Arcos pero también vemos ese principio de cambio de tendencia al final de la semana pasada y por eso nos preocupa tanto saber qué va a pasar esta semana cómo van a evolucionar los datos y todo va a depender en buena parte no todo evidentemente pero de lo que pase hoy lunes porque Arcos que tiene 130 casos activos actualmente pues 54 de esos casos son de esta última semana 76 de la anterior eso quiere decir que en una semana normal en los que la tendencia siguiera siendo la misma no necesariamente incluso que hubiera mucha mejoría sino que más o menos permanezca la cosa igual pero que no empeore pues se podría ir a tasas de 300 Arcos en lugar de tasa de 421,8 que es lo que tiene ahora es decir, se despejarían todas las posibilidades empezaríamos a ver una tendencia a la mejora por eso los datos de hoy son tan importantes estamos pendientes de que finalmente aparezcan esos datos que de momento la Consejería de Salud pues nos los ha dado a conocer y como aquí la actualidad manda sobre todo en un programa en directo pues estaremos pendientes de cuando aparecen esos datos para irlos dando a conocer evidentemente punto importante a tener en cuenta a estar pendientes de la evolución pues el que siempre os cuento que es la única salvación que hemos visto en toda esta situación o que por lo menos vemos como la tabla de salvación y que ya se está notando sobre todo en ciertos colectivos en ciertas localidades bueno, también sobre todo en grupos de mayores en residencias de ancianos se va notando que los efectos de las vacunaciones pues están ahí y se producen menos problemas y demás ¿cómo avanza la vacunación? pues esta semana esperamos que haya nuevamente un avance importante en cuanto a la vacunación recordemos que actualmente en España hay más de 8.800.000 personas exactamente 8.804.363 que ya han recibido la pauta completa de la vacuna ya sea de una o de otra ya saben en unos casos es una dosis en otras son dos dosis estamos hablando del 18,6% de la población avanza también los que han recibido al menos una dosis ya estamos en el 37,3% con más de 17.700.000 vacunas administradas teniendo en cuenta que estos datos además llevan retrasos de algunos días ese dato de al menos una dosis en Andalucía todavía es mayor estamos hablando de un 43,4% o sea que nos vamos acercando poco a poco a que la mitad de la población al menos en Andalucía que parece que vamos a llegar antes que en el resto de España ya al menos tengan una dosis o sea que el camino se está recorriendo se han recibido ya 28 millones de vacunas de las cuales se han administrado 26,100 es decir quedan no llega al 1.900.000 pero más o menos de esas vacunas todavía por administrar más lo que llegue esta semana o sea que nos podemos poner tranquilamente en 4 millones de vacunas para que se puedan poner esta misma semana y además os digo que los últimos datos oficiales que tenemos son del día 27 con lo cual pues en estos días habrá avanzado más la vacunación así que esos son los puntos de especial interés en cuanto a la pandemia en cuanto a la COVID-19 que estaremos pendientes a lo largo de la jornada de hecho ya déjenme decirle que acaban de caer los datos en líneas generales os puedo decir que hay bajadas hay bajadas en los dos municipios donde más pendientes estábamos que es en Arco en Espera hay bajadas generales en la comarca pero bueno voy a tratar esos datos y ahora os los cuento con detalle ahora os cuento cómo han evolucionado los mismos lo que sí que os digo que no se ha notificado ningún fallecido más en la comarca de la sierra y eso ya es un buen dato pendiente de eso pendiente de que a la vuelta vamos a dar esos datos de última hora que ahora mismo acaban de caer ya os digo si os adelanto si quieren pues se han notificado 39 nuevos casos en 3 días en la comarca de la sierra pero la tasa acumulada baja en 14 tenemos 220 casos activos solo y la tasa se queda en 190,4 inferior a los 202,5 del viernes así que vamos a ver si pasa el temporal ¿verdad? Arco os decía la tendencia la tendencia todavía mejora más de los 125 casos activos 46 esta semana 79 la anterior parece que llega la mejoría de la cuarta ola ya a todos los municipios de la sierra esperemos que sea así os lo contaré os lo contaré en unos minutos en cuanto tratemos los datos pero nos vamos a ir hasta Bornos donde hemos estado con Andrés Jaén del colectivo Bornos se mueve que viene a ponernos encima de la mesa cuestiones relacionadas con peticiones demandas que se hacen por parte de este colectivo en este municipio vamos a irnos hasta Bornos bueno pues estamos esta mañana aquí en Bornos estamos con Andrés Jaén uno de los miembros del colectivo Bornos se mueve buenos días Andrés buenos días buenos días a toda la gente vecino de la sierra estamos aquí porque Andrés como miembro del colectivo Bornos se mueve nos ha llamado porque quiere hacer una declaración en respecto a una serie de multas que de bueno de multas de multas y de juicios que tiene que que le reclama sobre las movilizaciones que busquí el año pasado ¿no Andrés? pues sí así como todo el mundo sabe ya pues desde el año pasado desde el verano del año pasado llevamos moviéndonos haciendo manifestaciones concentraciones escritos y reuniones con el ayuntamiento y todo esto a cuenta de los impuestos del agua las comisiones bancarias los impuestos municipales que están muy caros y pues los despidos de trabajadores en algunas empresas en Bornos pues por el porcentaje de parado que hay que un 44% de paro juvenil en Bornos por los mayores por los niños por las mujeres y por el paro tan grande que hay en Bornos a cuenta de eso pues tengo las previsiones que que hay para mí son tengo tres denuncias tres denuncias dos puestas por los municipales que me acusan de haber pintado las paredes que yo no las he pintado porque yo me tengo fotos donde yo pinto nada ¿eh? donde el ayuntamiento de Bornos y repito el ayuntamiento de Bornos está pidiendo que yo indemnice el ayuntamiento de Bornos con 4.150 euros eso es lo que me está pidiendo el ayuntamiento de Bornos en las denuncias que tengo puestas después de hace unos días me llegó un otra denuncia de los municipales con 750 euros pero que hace unos cuantos días poco más me llegó una carta de juzgado de arco para una vista previa para un juicio que tengo con hidrogestión hidrogestión quiere que retire todo lo que yo he dicho y todo lo que yo he hecho yo le di al juez que no yo no sé si ahí voy a tener murta cárcel o trabajos sociales no lo sé lo cierto es que el alcalde en este juicio que vamos a tener yo creo que pronto va a tener que ir como testigo como testigo porque fue el alcalde de Bornos el que a cuenta de aquellas movilizaciones que lo obligamos a revisar facturas nos dijo al pueblo de Bornos y a mí muy concretamente que en dirección había devuelto 10.500 euros en concepto de devolución por el cobro individuo de facturas lo creímos el alcalde lo creímos pero nosotros queremos saber a quién se lo devolvió cuánto lo devolvió cuánto devolvió y cómo lo devolvió porque nosotros no tenemos conocimiento de que a la gente la haya dejado carta ni recibo de la devolución también dijo el señor alcalde Hugo Palomares que le habían abierto un expediente sancionado a la empresa hidrogestión eso lo dijo él y que había lo habían multado con 9.000 euros a la empresa tampoco lo sabemos nosotros yo no he visto la denuncia nadie ha visto la denuncia eso es lo que dice el alcalde habrá que creerlo pero él tendrá que ir como testigo al juicio que yo tenga con hidrogestión porque el juez me preguntó que si el alcalde tenía conocimiento de eso y yo le dije que sí evidentemente entonces el juez quiere saber si realmente el alcalde puso esa denuncia si realmente se devolvió el dinero ¿por qué se devolvió el dinero? ¿a quién se lo devolvió? ¿y cuánto se lo devolvió? porque claro es muy fácil si se ha devolvido el dinero pero si al que se lo tiene que devolver no recibe el dinero no recibe un recibo no tiene constancia de ello ¿cómo se sabe eso? y lo que nosotros le pedimos al ayuntamiento y le hemos pedido siempre desde el mismo momento es que se revisen todas las facturas del año 2020 porque todo esto que estoy hablando es de solo un mes todo este dinero de la devolución de hidrogestión es del mes de junio de 2020 y estamos pidiendo que se revisen todas las facturas del 2020 ¿por qué? ¿por qué? porque si en un mes tuvo que devolver 10.500 euros yo no me quiero imaginar cuánto dinero tendría que devolver en el año completo no me lo quiero ni imaginar y a esto no quiere meterle mano nadie nadie quiere meterle mano porque nadie se quiere poner malamente con nadie y aquí le está metiendo mano a los más débiles a la gente que pagamos religiosamente sea justo o no sea justo la factura del agua la factura del agua como consumo no está mal se puede pagar pero los impuestos donde una persona paga 20 euros de consumo y los impuestos son 100 es un abuso son 120 euros que tienen que pagar personas que están en paro personas que son viudas personas que viven solas personas mayores personas que no tienen medio para comer porque eso es otra vez las cosas las colas del hambre le estoy diciendo a la verdad que no puede permitir tener una cola del hambre en borno que no puede que borno no se puede permitir eso tener a su gente pidiendo pidiendo pan y pidiendo comida en la puerta de la iglesia y pidiendo ropa que este pueblo yo entiendo que este pueblo es el más bonito es el mejor a mi el que más me gusta el que más quiero pero este pueblo no tiene industria no tiene comercio no tiene estolería y no tiene servicios públicos ¿por qué ha pasado tantos servicios públicos por borno y han pasado de largo? porque ha pasado el hospital la ITV el consejo comarcal la tesorería la seguridad social porque aquí no hay ninguna oficina donde nosotros podamos ir arreglar algún asunto algún papel y tenemos que desplazarnos siempre a Jerez a Villamartín o a Arco esta es la denuncia que nosotros hacemos ¿no? el abandono en ese aspecto del pueblo el abandono de ese aspecto de borno y por eso vamos a seguir luchando y tenemos previsto comenzar ahora unas movilizaciones y una gran asamblea en la plaza que para eso nos estamos preparando porque vamos a comenzar otra vez a las movilizaciones lo de la denuncia de la pintura vuelvo a repetir yo he pintado he pintado he pintado pancartas en el campo de fútbol pancartas con spray pancartas y las hemos colgado en el ayuntamiento y nos las han quitado los municipales y nos las han devuerto y volvíamos a pintar otras y nos las quitaban y volvíamos a pintar otras así un ciento de pancartas y ahora me quiere me gusta porque yo he pintado las paredes yo he pintado en pancartas y las he colgado en el ayuntamiento y ahí están en fotos y en el facebook y en todo sitio nosotros no hemos roto nada no hemos insultado a nadie no hemos hecho destrozos no hemos hecho nada que esté fuera de la ley yo me he manifestado mi vida un millón de veces nunca 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 en mi vida me han murtado por manifestarme y ahora me manifiesto en mi pueblo con un gobierno de izquierda un gobierno de izquierda unida y que me denuncien tantas veces yo espero que algún día me dejen tranquilo estuve reunido con el alcalde también no hace mucho que le pedí una reunión y estuve reunido con él estuve hablando de todos los temas sociales de Bonno del hambre del paro de los impuestos del agua de los comerciantes pues no me respondió absolutamente a nada a pesar de llevarle un montón de propuestas recogimos el año pasado 600 firmas la presentamos al pleno municipal y no fueron capaces ni de pronunciarse y ahora viene los de la luz que sé que que no lo va a arreglar el ayuntamiento pero pedimos al ayuntamiento que hagan mociones sobre el tema de la subida de la luz ni siquiera eso es que no se preocupa porque deshicieron a los trabajadores es que no se preocupa porque están las comisiones tan altas aunque no pueden arreglarla pero hoy tiene que tener una preocupación es un partido de izquierda de muy izquierda es un alcalde de izquierda de muy izquierda pero hay que demostrarlo y eso es lo que tenemos la gente de Bonno que estamos dejados de la mano de Dios y esto no puede seguir así y como no queremos que siga así vamos a seguir luchando bueno Andrés muchas gracias nosotros como siempre ni entramos en el sanismo en las opiniones de las personas simplemente nos hacemos eco de lo que de lo que Andrés en este caso ha querido denunciar así es como dice nuestro compañero Curro abierto a cualquier denuncia ustedes como espectadores ya son quienes valoran bien vamos a ver los datos del COVID deciros antes de continuar se han notificado 39 casos en estos tres últimos días desde el pasado viernes que era el último dato que teníamos y hay 9.821 casos acumulados de la COVID en Arcos en la sierra perdón desde el inicio de la pandemia en Arcos hoy hay 5 casos activos menos que ayer 125 ayer el viernes me refiero el último dato oficial 405,6 es su tasa bajando y sobre todo viéndose una tendencia a la mejora porque hay 46 casos de esta semana 79 de la anterior podría haber cierta mejoría en los próximos días yo hablaba antes de que podría bajar la tasa incluso podría llegar a 300 en esta misma semana la tasa podría incluso bajar de ahí si esta tendencia se mantiene espera tiene solo un caso activo menos que ayer sigue con una tasa de 904,6 también hay una tendencia a la baja mínima ya pero menor que la de Arcos también hay que decirlo y sí que estaremos pendientes sobre todo de cara al miércoles porque espera sí que podría verse afectada incluso por algún tipo de medida si sigue acercándose a la tasa de 1000 Bornos ha tenido una mejoría impresionante nuevamente como estaba teniendo en estos últimos días ya lo dijimos ya tiene una tasa de 117,6 ha pasado todo tipo de peligro podríamos decir nueve casos activos dos de esta semana siete de la anterior y aparece en escena Algar que va ya al alza solo tiene nueve casos activos pero hacer un municipio pequeño ya su tasa es de 630,3 y sobre todo son nueve casos activos son en esta misma semana así que esa es la situación bueno os he hablado de cómo se presenta la semana en cuanto a los datos de COVID quiero ver cómo se presenta también la semana en cuanto a los datos del tiempo ya saben que después veremos la previsión oficial de la Agencia Estatal de Meteorología pero me voy a ir ahora mismo en directo hasta la plaza del Ayuntamiento de Ubrique lugar como pueden ver donde ahora mismo no luce el sol con buena parte de la comarca de la sierra pero tampoco se esperaba lluvia para hoy ya dijimos que iba a haber nubes la semana pasada lo anunciamos para el inicio de momento las hay aunque se van a ir yendo en algunos momentos del día en la comarca en general en Ubrique hoy se esperan temperaturas que van a ir entre los 16 grados de mínima los 28 de máximo en amplitud térmica por tanto de 12 grados para mañana las máximas bajarán algo también las mínimas en torno a 4 grados aunque volverán a temperaturas similares a la de hoy para la jornada del martes el miércoles perdón jueves viernes también el sábado se moverán ahí y solo para el domingo se espera una subida todavía más para llegar a los 31 grados o sea en estos días anteriores al domingo pues se van a mover entre 28 y 29 el domingo se llegarán a los 31 ¿hay alguna probabilidad de lluvia? hoy entre el 5 y el 15 dependiendo del momento del día mañana puede llegar al 20 el jueves solo el 10% el viernes el 65 el día que mayor probabilidad de lluvia da en Ubrique y por añadido también en la comarca porque estamos muy cerquitos unos de otros y al final las previsiones pues son similares sí que si nos vamos hasta Grazalema que nos vamos a ir ahora mismo se nota aparte de que nuestro magnífico camión de correos vuelva a estar ahí espacio patrocinado por correos ya que hiciéramos vamos a llamar así espacio patrocinado por correos ya que hiciéramos nosotros las ganas nuestras pero es que todos los días que vamos a Grazalema tenemos al camión de correos parece que Jesús ha hecho ahí un par de fotografías y no las coloca todo el día no, no esto es directo ahora mismo debo decirlo gracias a la provincia de cadiz.com con su webcam 15 grados de mínima 27 de máxima que se esperan hoy en la localidad en Grazalema mañana bajaría un poquito las máximas las mínimas también 3 grados más o menos sería hasta los 22 de máxima y ya a partir del miércoles volvemos a los 26 27 el viernes vuelve a los 22 porque da probabilidad de lluvia 25-29 para sábado y domingo o sea que temperatura es agradable para el fin de semana la probabilidad de lluvia lo mismo el día de las probabilidades más altas el viernes en torno al 65% al menos por aquella zona por Ubrique y Grazalema después vemos si en otras zonas de la comarca esas probabilidades son similares o no pero lo haremos después de la publicidad nos vamos a ir hacemos un alto en el camino a la vuelta seguimos con más actualidad aquí en la comarca de la sierra no se la pierdan hasta ahora no se la pierdan